Yo creo que iba a ser para julio. Tuvimos que hacer algunas dificultades lógicas y naturales que se dan a último momento. En el tema de la energía, hubo que hacer toda la llegada de la energía eléctrica subterránea y eso demandó un tiempo y los trámites que se realizan ante UTE, que llevan también todo un proceso. Y bueno, después ahora estamos en lo que va a ser la iluminación, en lo que va a ser la amplificación, en lo que tiene que ver también que hay que importar determinadas cosas que no estaban previstas. Y bueno, en ese trabajo ya de ultimar los últimos detalles, pero que queremos abrir a pleno y que cuando se inaugure después, tener una actividad en la cual van a tener que haber muchas funciones para que todos puedan participar y para que todos también disfruten de esa joya que tenemos acá en Tacuarembú. Intendente, un detalle o una consulta que nos hace la sociedad sobre la Reserva López Lomba, que últimamente familias han llegado hasta el lugar, las puertas están cerradas. ¿Hay alguna determinación sobre este sitio, sobre este paseo aquí en Tacuarembú? Nosotros ahí, la idea es, y le hemos pedido a Quiles Chaer, el encargado, es de ver si podemos conseguir animales exóticos que hagan un poco conocer lo que son ese tipo de animales. Yo creo que hay que hacer todo un cambio, en la cual lo venimos trabajando. Tenemos pensado otras cosas, el museo rural lo tenemos pensado en ese espacio, o sea, dotarlo de otra infraestructura, de otras cosas, que generen un paseo familiar importante. Si bien está en su entorno natural, está bien cuidado, pero somos conscientes que tenemos que darle un camino diferente, otro atractivo, que sea un punto, además, no solamente disfrute de quienes vivimos acá en la ciudad, y en el departamento, sino también para los turistas, tenemos que ver la forma de generar también y promover de que allí sea también una oportunidad laboral. O sea, que haya otras cosas, una plaza de comida y otras cosas, y bueno, en eso se está trabajando en un proyecto bastante ambicioso, en el cual creemos también está pensado un espacio para cero callejeros, que nos han solicitado, y estamos en diálogo con cero callejeros, a ver si podemos allí también generar otro refugio para los animales, y bueno, en esa, o sea, hay varias cosas en las cuales venimos trabajando, pero indudablemente lo que era la reserva o el zoológico Mauricio López Lomba necesita de un cambio como necesitan todas las cosas, y bueno, y en eso estamos pautando cambios que creemos que ya hoy son imprescindibles y necesarios. Con respecto a Sanglorio de Polanco, ¿la terminal y el cambio del predio del festival? La terminal va a ser licitada en el correr del próximo mes, seguramente ya vamos a estar llamando licitación, y bueno, después tendremos que ver cómo readecuar el predio del festival y lo que va a ser la ampliación de la Rambla, que va a ser una ampliación diferente, que no va a tener los aviones que tiene hoy la Rambla, pero que lo que pretendemos es generar un paseo continuo y que de alguna manera tenemos que seguir trabajando, y bueno, después esperar el saneamiento que viene funcionando para recomponer y recuperar todas las calles, cordón, cuneta, y mejorar el alumbrado público, es lo que está previsto para Sanglorio. El tema del saneamiento, ¿va todo por la parte de la calle o por parte de la vereda? Es mixto, va parte por la calle, parte por la vereda, así que bueno, de todas formas tenemos que reconstruir un poco todo, si bien lo tiene que hacer la empresa, pero nosotros tenemos que también generar los controles y aprovechar a que junto con la empresa dejar el mejor pavimento y la mejor vereda. Intendente, para finalizar al menos nuestra parte, consultarle sobre obras, detalles de la agenda que quiera adelantar, que quiera informar para la gente aquí de Tecuarembó. Las obras son muchas, son varias, los proyectos son muchos, son varios. Yo creo que el Centro de Recuperación de Adicciones es una de las obras importantes que ya está licitada, estamos ahora en el periodo de aprobación de la mejor oferta, enviar al Tribunal de Cuentas, eso demanda por lo menos dos meses, tres meses y inmediatamente después estaremos ya en proceso de construcción. Venimos pensando en la Rambla, darle una mayor continuidad, remodelar la Rambla, el paseo costero del río Tacuarembó Chico, el paseo costero en Paso de los Toros, un polideportivo en Paso de los Toros contigo a la terminal de Omnibus, son los proyectos más avanzados en los cuales venimos trabajando. Acá estamos en el proceso de adquisición, vamos a solicitar ahora la anuencia de la Junta Departamental, si bien ya hay un compromiso de compra y venta supeditado a la aprobación de la Junta, es el predio donde estaba Glencore para ahí llevar adelante lo que es llamar a interesados en el shopping terminal, dado que ahí es un lugar que no se inunda y que además tendría conectividad y va dentro de lo que es el proyecto del paseo costero sobre el río Tacuarembó Chico. O sea, es todo un conjunto y es todo un desarrollo de la zona que nos parece sumamente importante. Y bueno, después el barrio Centenario estamos trabajando en lo que es el cordón cuneta, lo que es la canalización de allí de las canaletas, de las canales que habían en el barrio, allí hay un plato que bueno, que se hace complicado el sacar el agua, pero ya tenemos previsto, y bueno, y viene la pavimentación de la calle Domingo Arena, que bueno, pero previamente hay que tener pronto el saneamiento, el agua potable, todo para que no se rompa, que es lo que nos pasa hoy, que tiene parche por todos lados, porque el pavimento después que se corta nunca queda de igual manera. Venimos trabajando en los molles, en lo que es el pavimento de las calles, el alumbrado público en el barrio Echeverry, el alumbrado público en la Matutina, el alumbrado público en el barrio Naudemar. Estas son algunas de las obras en las cuales estamos trabajando. También ya quedó prácticamente pronta la calle Elías Abdo, en la zona del estadio, estamos recomponiendo el muro en el estadio. Tenemos previsto unas reformas importantes también en el estadio Goyenola. Se está terminando el proyecto del nuevo estadio, ahí en la zona de las Tosquitas, que nos parece que es una necesidad importante un nuevo estadio para Tacuarembó, para el fútbol, para todas las actividades que también en lo que tiene que ver al atletismo, o sea, generar un espacio nuevo con una cancha de césped sintético que permita el poder usarla en todo el año. El alumbrado del estadio es otra de las cosas que estamos trabajando y ya estamos en proceso de solicitación.